Estar en lo más alto del deporte es un reto y una gran responsabilidad. Tienes la sensación de que todo el mundo está esperando que lo vuelvas a conseguir. Desde pequeño he intentado mejorar día a día, partido a partido. Cuando vas escalando puestos en el ranking, sueñas con llegar a lo más alto. Los años van pasando, pero curiosamente cada vez tengo más ganas de entrenar. Siento que la pasión por este deporte es lo que me mantiene mi físico y mi mente. Entrenar con constancia es lo que te va haciendo mejor jugador. Al terminar cada entreno tienes la sensación de que algo crece en tu interior. Y luego cuando salgas a la pista, todo el trabajo de meses se concentra en un instante. Mi secreto para mantenerme allá arriba, las ganas de seguir mejorando cada día. Y sobre todo, no dejar de soñar como el primer día. Porque el verdadero éxito no consiste en ser el número uno del mundo. Consiste en soñar que lo puedes conseguir. Yo siempre he soñado con llegar a ser el número uno. Pero ahí estaban ellos. Cada paso, cada movimiento, cada golpe debe ser perfecto para alcanzar el éxito. He recorrido un largo viaje para llegar a ser el número dos. Y sé que alcanzar el número uno no será un camino fácil. Cada año, cuando empieza el circuito profesional, tengo ese cosquillo en la panza y pienso ¡Hay que volver a conseguirlo! Entro a la pista y pienso Este año, sí. Entro a la pista y pienso Entro a la pista y pienso Ese tipo